¡Prim! Entonces yo no sabía, este destino cantó, entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó. Te amé, no puedes negar, conmigo te llevaré, echar recuerdo en mi canto, en Zambas te nombraré. Echar recuerdo en mi canto, mi niña, en Zambas te nombraré. Cuando recuerdes la Zamba, que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores niña, no quiero un perdón, otra promesa no haré. De un... De un... No llores niña, no quiero, verte esta noche llorar. Quisiera pero no puedo, todo este fuego apagar. Quisiera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tú tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la Zamba, que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré.